Ellas, Las Invisibles, por Betty Chisianzchi. Día 6. Ellas. Me llamaron negra, loca, ferete, femina, cirruja, surda, abortista, malnacida, puta, infame, insultaron a mamá, y en nombre de Dios me mandaron a rezar. Hoy vamos a hablar de Cecilia Grierson, que no es nada más ni nada menos que la primer mujer médica que tuvimos en este país, conocida como la doctora Coraje. Tenía 30 años cuando se graduó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, completó la carrera en 6 años, cosa, digamos, poco habitual para una mujer en esas épocas. Claro. Cecilia Grierson nació el 22 de noviembre de 1859. Supongo que se debe haber llamado Cecilia precisamente por la fecha en que nació, ¿no? Claro, es verdad. El día de esa Cecilia, patrona de la música. Cecilia Grierson, así que calculo que su nombre no es casual. Ella era hija de colonos irlandeses y escoceses. Vivieron un tiempo ellos en Uruguay y luego se instalaron en Entre Ríos, donde el padre tenía una estancia. Siempre tuvo un acceso a una muy buena educación, estudió en colegios ingleses, tenía una biblioteca familiar muy importante en su casa. Pero bueno, la familia no estuvo exenta de vivir tropiezos, inclusive económicos, como cualquier familia que viva en este país. Sí. No importa en qué momento histórico. No importa cuándo escuches esto. Pero bueno, ella desde muy joven ya mostró la interesa que tenía, el carácter que tenía. Luego de la revolución que se produjo en Entre Ríos en el año 1870 y ya habiendo fallecido su padre, los negocios de la familia comenzaron a tener muchas dificultades, al punto que con solo 13 años tuvo que trabajar como maestra rural en la escuela, que rural precisamente, que era de su madre, y que se vio obligada a abrir allí en el campo para poder mantener a toda la familia. Claramente la economía ya no era la misma que antes, había flaqueado, tenía hermanos menores, por lo tanto prácticamente fue una necesidad que ella se pusiese frente a un aula y comenzase a enseñar para generar algún recurso económico. Claro. Pero si bien ella esto lo hacía prácticamente desde una cuestión de, basada en su propio conocimiento, necesitaba tener aquel título que la acredite como docente, por eso viaja a Buenos Aires, formaliza sus estudios como maestra normal, trabaja aquí como institutriz, y según cuenta Felipe Piña, el historiador, recordaría ella misma alguna vez que tuvo que alargar sus vestidos para poder conseguir el puesto de institutriz. Mira. Y ella decía que en aquel entonces se juzgaba la edad y quizás el conocimiento por el largo de la pollera. Ah, muy bien, claro. Lo cierto es que, bueno, se recibió de maestra en el año 1878 y obtuvo un cargo en la Escuela Mixta de la Parroquia de San Cristóbal. Si bien todo parecía que, bueno, ya está, se iba a quedar con su título de docente y ejercer la formación, la profesión para la cual se había formado, a los 23 años ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y si la docencia era el lugar destinado para las mujeres, obviamente la facultad para los hombres. Claro. Con lo que no le fue nada sencillo poder ingresar a la facultad. Hola. Con todo tipo de prejuicios de la época, tengamos en cuenta que no había antecedentes de una mujer con títulos de médica, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, con lo cual era ya vista como una dicha rara. Claro. Es el propio Piña que cuenta que si bien no existía una prohibición explícita que impidiera la inscripción en la facultad, sí había una trampa que era reglamentaria, que prácticamente nos dejaban fuera a nosotras las mujeres, porque decía que para anotarse en una carrera había que tener aprobado latín. ¿Dónde se enseñó latín? No, solamente en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ah. En el Colegio Nacional de Buenos Aires, los varones. Con lo cual no era de hecho, pero prácticamente, no era de derecho, pero era de hecho la discusión. Claro. No obstante, ella peleó contra eso y pudo ingresar a la facultad. ¿Qué la llevó a ella a estudiar medicina? Tenía una amiga que padecía una enfermedad respiratoria crónica y ella quería encontrar el remedio que pudiese resolver su enfermedad. Sí. Pero bueno, la tenacidad que tuvo la llevó no solo a poder ingresar a la facultad, sino que durante el desarrollo de su carrera llegó a ser ayudante del laboratorio de histología. Se graduó en el año 1889 con una tesis titulada Histero o Bariotomías, efectuada en el Hospital de Mujeres desde el año 1883 hasta 1889. Y allí, a partir de esa tesis, ella recomienda extremar los cuidados higiénicos de las pacientes y la asepsia de médicos y enfermeros, condiciones que hasta esa época no eran prioridad y que, obviamente, si eran asépticos, podían ayudar a salvar vidas. Pero tres años antes de recibirse, fundó la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino, una idea que surgió de ella misma cuando colaboró en la atención de enfermos en la Casa de Aislamiento, que es el Hospital Muniz, durante la tercera epidemia de cólera aquí en Buenos Aires. Sí. A los 26 años funda la primera escuela de enfermeras y masajistas del país, que dirigió durante tres décadas, donde acá también tuvo que pelear contra las autoridades que le repaseaban fondos personal y puestos de trabajo. Qué raro. Se dio allí una disputa muy dura entre el profesionalismo que ella quería inculcar y el acomodo al cual era servido para muchos improvisados, que ella decía se quedaban con los mejores empleos. Esto fue o motivó que ella escribiese una carta a José Pena el 9 de abril de 1906, que si nos ayudan vamos a escuchar algo de lo que ella había redactado en ese momento. Dale. Existe un servicio de enfermeras no autorizado oficialmente, sin jefe responsable ni reglamento de ninguna especie. En el local de la asistencia pública se recomienda a cualquiera que tenga la audacia de inscribirse como idóneo y se les permite cobrar de 15 a 20 pesos diarios a las familias, amén de otros abusos, aunque la recomendada no haya pisado escuela, hospital ni sea persona de responsabilidad alguna. Está muy enojada claramente con los acomodos. De hecho un informe de la Universidad de San Andrés, escrito por Pablo Calvo, cuenta que según los indicios de esa carta hubo un escándalo con una enfermera en el año 1899 y a cuenta de ello, vinculado con lo que veníamos hablando, escribió Cecilia Grierson y escuchamos el otro audio. Dale. Quisieron relajar la disciplina de la escuela en favor de una alumna incompetente e inmoral. La directora prefirió sacrificar sus intereses personales antes que ver quebrantada su autoridad moral y elevó su renuncia al irse a Europa, lo cual trajo disturbios, manifestaciones y contramanifestaciones de alumnas y otras personas, cerrándose de hecho la institución. Ella, cuando se refiere a la directora, habla de cinisma, lo hace en tercera persona, y bueno, estaba muy enojada, no le aceptan la renuncia, ella la presenta, no se la aceptan, pero al volver de su perfeccionamiento, ella igual se va, se va un tiempo, se va para Europa, y cuando regresa de su perfeccionamiento por Francia, seguía, le habían mantenido el cargo, pero bueno, ya le presentaron muchas trabas, ella decía que había mala voluntad por parte de las autoridades, que quienes se oponían con mucha tenacidad a recibir a la ex alumna que causó todo este problema en la institución. Hubo inclusive hasta patotas que rompieron en la escuela, rompieron muebles, se llevaron materiales, que nunca se recuperaron, y bien, sin obstante esto, se volvió a plantar, advirtió que si no le daban los recursos suficientes, sueldo para cuatro maestras, un local más amplio, empleados con viáticos para el tramway, y mayor celo oficial a la hora de entrega de diplomas, ella no seguía, y así consiguió buena parte de lo que buscaba. Otro diagnóstico de la salud del país, la doctora Cecilia Grierson había señalado que las dificultades con que se ha tropezado al querer dotar a nuestro país de soldados y clases idóneas para este ejército que es la medicina, arrancaba con este diagnóstico, en la cual hacía alusión a una problemática que podríamos decir que continúa hoy hasta el presente, y que, bueno, si nos ayudan, escuchamos el otro audio. Dale. Todos somos jefes y oficiales, pero carecemos de subalternos preparados, con lo cual es tan difícil ganar las batallas de la vida como lo serían iguales condiciones en las acciones de guerra. Todos somos jefes y oficiales, pero no tenemos subalternos preparados, ¿no? Una queja a cómo era la formación y qué es lo que allí venía a pasar. Más caciques que tropa. ¿Cómo? Más caciques que tropa. Más caciques que tropa, tal cual. Sí. Cosa que suele pasar, sobre todo en lugares estatales, ¿no? Claro. Que a veces pasa que todos quieren ser caciques y nadie quiere laburar. Tal cual. En el año 1982 ella funda la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, que luego se funde con lo que es la Cruz Roja Argentina. Fue precursora de la asistencia primaria de los enfermos, al impulsar la creación de salas de primeros auxilios en los diferentes pueblos. Su condición de mujer, obviamente, nunca dejó de presentarles trabas. En el año 1894, con 35 años de edad, se inscribe en un concurso para ser profesora sustituta de la Cátedra de Obstetricia para Parteras, pero el concurso fue declarado desierto. ¿Por qué? Porque era mujer y no se le iban a dar a una mujer. Ella, años más tarde, recordaría lo siguiente. Escuchemos otro audio. Dale. Fue únicamente a causa de mi condición de mujer, según refirieron oyentes y uno de los miembros de la mesa examinadora, que el jurado dio en este concurso de competencia un extraño y único fallo. No conceder la Cátedra ni a mí ni a mi competidor. Las razones y los argumentos expuestos en esta ocasión llenarían un capítulo contra el feminismo. Bien. En fin, pero bueno, si bien el patriarcado se le imponía, logró colaborar con el equipo dirigido por el doctor Samuel Molina, la primera cesárea realizada en la Argentina. Esto fue en el año 1892, en lo que es actualmente el Hospital Rivadavia, que en ese momento era conocido como Hospital de Mujeres. Claro. También fue fundadora de la Asociación Obstétrica Nacional de Parteras. La trayectoria es impresionante. Vocal de la Comisión de Sordomudo, secretaria del Patronato de la Infancia, inspectora del Asilo Nocturno. En el año 1899 participó en Londres del Congreso Internacional de Mujeres, que la eligió como vicepresidenta. De regreso al país, en el año 1900, fundó el Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina y mestar de la Escuela Técnica del Hogar. Fundó también el Liceo Nacional de Señoritas. Presidió el primer congreso de la Sociedad Universitaria Argentina y formó parte del grupo fundador de la Sociedad Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social. Mira. Yo ya me canso de la... Sí, claro. Es que ella encima lo hizo todo. Claro. Cuando se cumplía el centenario de la Revolución de Mayo, en el año 1910, Cecilia Grierson le escribe a la infanta de España, María Isabel de Borbón, que visitaba la Argentina. Claro. Precisamente del centenario. Y lejos de la pompa, del protocolo, Cecilia se presenta como una obrera del pensamiento y le pide una audiencia formal, no para hablar de joyas, de regalos, de vestidos, sino quería hablar sobre el comercio ilegal de mujeres, que en ese momento se le llamaba trata de personas, y eso es lo que le decía. A ver. Su Alteza Real. Acabo de presidir el primer Congreso Femenino Internacional reunido en Sudamérica, y entre los trabajos tratados hubo uno de una médica española, la doctora Alexander, de Madrid, quien en carta particular habla, como todos, encomiásticamente, de su Alteza, su interés por las actividades de la mujer, su bondad, su sencillez, y nos hemos animado a pedirle una entrevista. Entre los asuntos presentados al Congreso estaba la cuestión trata de Blanca, en que su Alteza toma tanto interés. Que era un tema que estaba muy acallado, es el día de hoy que todavía cuesta tanto que se hable de ello y que pueda terminarse con este flagelo tan terrible para las mujeres, imagínate en el año 1910. No, claro. Pero bueno, en ese año también ella se desvincula del Consejo de Mujeres, que ella misma había creado, con una fuerte crítica hacia la comisión directiva. Según decía, el Consejo se había convertido en un pequeño círculo lleno de personalismo. Su lucidez y vocación de servicio, el contacto que ella tenía con la realidad de su tiempo, la llevaron siempre a concretar, como estuvimos viendo, iniciativas de carácter práctico. Y vos fijate, el uso del uniforme obligatorio para enfermeras, la utilización de sirenas en la ambulancia, el reparto de juguetes a niños hospitalizados, y la decoración de salas pediátricas fue una iniciativa de, y se la debemos a Cecilia Grieshoff. Nada menos. Sí, nada más ni nada menos. Pero bueno, no contenta con todas estas virtudes profesionales y sociales, fue también pintora, escultora y deportista. Ah, bueno. Casi nada. Bueno, al final de su vida, que ya la encontró, a pesar de todo su recorrido profesional y todo lo que hizo por este país, la encontró en la pobreza y sobreviviendo con una magra jubilación, poco antes de morir, donó al Consejo Nacional de Educación, su propiedad en Los Cocos, Córdoba, donde pasó sus últimos años, hasta que falleció el 10 de abril de 1934. Allí, en ese lugar donde ella falleció, se construyó la Escuela Número 189, que lleva su nombre. Muchas calles en el país llevan su nombre. También hubo una estantilla en el año 1967, que portaba su imagen, y un retrato suyo formó parte del Salón de Mujeres Argentinas del Bicentenario, que inaugurara la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Casa Rosada, y que no puedo dar cuenta si está en la actualidad o no colgada su figura en esa pared, como tantas otras mujeres. Bueno, como vimos, una vida muy prolífica, dejó huella en nuestra historia. Le agradecemos a Andrea Randi, que le puso voz a Cecilia Grierson, Una Invisible, hasta hoy. Muy interesante, Betty. Gracias. Y les recordamos a los oyentes que está el canal de YouTube, de Ellas Las Invisibles, y también la casilla de mail, donde pueden escribir para hacer sugerencias. ¿Qué, cómo era? EllasLasInvisibles, arroba gmail.com Perfecto. Bueno, Betty, te agradezco, y esperamos con ansiedad la próxima edición de Ellas Las Invisibles, el sábado que viene. Aquí estaremos firmes, te mando un beso grande, lindo fin de semana, y linda semana para todos. Gracias, igualmente. Nos vemos. Chau, Gaby. Chau, chau. Ellas Las Invisibles Por Betty Chisianchi Ellas Día 6 Día 6 Día 7 Día 8 Día 6 Después, H H